Hola amigos, mi nombre es Milton Villarro, soy responsable del proceso de convocatoria de la iniciativa APS.com Les voy a hablar de que documentos deben tener en cuenta para el proceso de la convocatoria El primer documento que deben tener en cuenta es la carta de presentación, es el anexo número 3 El segundo documento que deben tener en cuenta para la convocatoria es el anexo número 4 Este documento es el documento de contrapartida en el cual nosotros vamos a ver cómo se han ejecutado los recursos asignados en esta convocatoria El otro documento que deben tener para los equipos de personas naturales es anexar la copia de la cedula al 150%